Hey, yo soy Cesar Pox, días para acompañarme una vez más Hey, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Saben mis amigos a un nuevo video, a una nueva aventura Y pues bueno, como vieron en el título Mi hermanito Cesar Alexis, que es el menor Va a reaccionar al RCZ Él no se ha subido absolutamente para nada Solo ha visto estáticamente Ahorita nos va a decir más o menos qué le parece Y pues bueno, hoy es dominguito familiar Estamos haciendo una carne asada Y yo sin camisa Vean nada más qué rico está todo esto Y pues bueno, pero mientras voy a interrumpir tantito eso Porque se me ocurrió grabar ese video Aquí está toda la familia ¿Y tú tampoco has reaccionado al RCZ, no? Pero vas a ir a la convivencia que se armó ¿Lo pidieron? Sí, lo pidieron para reaccionar o no Ahí está Así que aproximadamente ese videito Familia Eso les iba a decir Va a haber una sorpresa para ese día No va a ser el único carro deportivo que va a haber Se viene otro YouTuber Otro carro deportivo Y ya se aseguró Y todavía estamos esperando que nos confirme Otra persona que también es YouTuber Así que si quieren ir Pues bueno, luego voy a publicar En dónde va a ser Va a venir algo muy bueno Se viene algo muy bueno, familia Así que estén pendientes de mi Instagram Ahí se va a estar avisando todo Y pues bueno, si tú también quieres seguir participando Pues comenta que quieres subirte al RCZ Para reaccionar Y para salir en un gran video de Star Fox Así que aquí está mi hermano Que va a reaccionar el día de hoy ¿Estás emocionado? Ajá Lo recomiendo, familia Así que pues bueno, ahorita ya toca Vamos a mover el RCZ Y vamos a ver qué tal está su reacción Y vamos a ver Él se emociona un poco más De hecho casi no le gusta mucho Nada más lo que ha escuchado El sonido de cuando lo prendo aquí en la casa Pero me ha dicho que no le gusta mucho el sonido Pero pues bueno Vamos a ver qué tal reacciona Yo también leí en los comentarios Que quieren que mis papás reaccionen A Launch Control Así que próximamente también va a estar este video Mis papás reaccionando al RCZ Así que pues bueno Vamos a ver Vamos a ver qué tal este videito Por cierto Ya puse el Dead Cat en el micrófono Porque la vez pasada Mi hermana y Diana hablaban Y casi no se escuchaba por el ruido del carro Pero esperemos que ahorita se escuche bien Ok familia Pues bueno Aquí tengo a mi hermano César Alexis ¿Tú qué opinas sobre los cambios estéticos? Que bueno Eso ya lo habías visto ¿No? Sí Claramente Pero en serio amigos Real no se ha subido al coche Creo que ni siquiera has visto el cambio de adentro Que lo que se le hizo No En el video de reaccionando Con Aaron Ah bueno ahí lo viste Lo de la pantalla y eso Ajá pero no lo has visto en persona No te has subido Nunca se ha subido Hasta ahorita no se ha subido No sé por qué No habíamos grabado este video Familia no sé por qué Y pues bueno A ver ¿Qué cambios? ¿Y qué te parece? O sea tú ¿Qué opinas sobre los cambios Que se le hicieron estéticamente? Aquí pues afuera Las modificaciones estéticas Estéticamente veo que le cambiaste Lo del faro Ajá Me gustó mucho eso El color negro Me gustó que le pusiste esto negro al alerón Ok El estribo Ajá Lo hace ver más chaparro Ajá Y el... Una eternidad más tarde ¿Poster? Ajá El poste negro Me gustó mucho como lo pusiste Se ve bien ¿no? Sí Y el... ¿Cómo se llama? El lip Eso me gusta porque Veo... Lo veo como un poco más inclinado Y eso me gusta Ok Y el polarizado también le queda muy bien ¿Tú qué opinas? Ok Ahora vamos a ver tu reacción de adentro Sobre la modificación que se le hizo adentro Y ahorita lo prendemos Para que veas cómo suena A ver vamos Aquí por dentro ¿Qué es lo que tú ves que cambió? ¿Qué te gusta? Me gusta que le pusiste la pantalla Escuché en el video de... Donde reaccionaste con Aarón Ajá Vi que es el... Que lo puedes conectar con tu cel Eso me gustó También lo de la palanca Me gustó este color de madera Ok Y... Y es todo creo ¿no? Ajá Ok Ahora viene lo bueno Vas a reaccionar primeramente De cómo suena el carro Ahorita lo vamos a prender Y cómo suena Porque en Puebla sí suena igual Pues bastante fuerte Pero como dije en el video Con mi hermana y con Diana Si no lo has visto Te lo dejo aquí arribita Estamos a 60 metros Sobre el mar familia Entonces el motor Aunque sea turbo Sí tiene unos pequeños cambios Y hasta en el sonido Se escucha pues la diferencia Así que ¿Estás preparado? Sí Ok Lo voy a prender Y para que veas cómo suena Vamos a prenderlo ¿Qué opinas de cómo suena? Me gusta cómo suena Yo no soy mucho de que me guste Que suene así Pero... O sea Prenderlo sí Se... Me da emoción ¿Qué? Porque suena muy duro Pero me gusta ese... El sonido Es que él me había dicho De hecho ya Varias veces que lo he prendido acá Lo había escuchado a lo lejos Pero lo que él decía Es que realmente No le gusta tanto el sonido Y pues se lo estaba diciendo Ahorita es 100% sincero Y pues yo no vi ahorita tu reacción Pero va a estar en el video Pero creo que se escucha padre ¿No? O sea Sí Como que impresiona Más que nada A ti que no te gusta Realmente tanto el sonido Sí Me impresionó mucho Porque me gusta Cómo al prender Hace balazos ¿Se llama? Sí Como petardeos Ajá Ok perfecto Así que familia Pues ahorita ya viene lo bueno Vamos a reaccionar Nos va a acompañar a Ron Me dijo que quería ir Así que pues bueno Vamos a ver tu reacción Pues a launch Y pues a ver cuál es tu reacción Espero que no te marees Porque siempre terminas mareándote Cuando vamos en carretera Así que familia Sigan bien Ok familia Pues bueno ya es momento Ahora sí Y ya nos vamos a la carretera Es hoy Es hoy Es hoy Es hoy Así que vamos a ver A ver agarrar aquí la cámara ¿Cómo suena? Suena bien padre Ok familia Pues bueno ya estamos aquí Con mi hermano Donde vamos a hacer el launch control Donde vamos a grabar su reacción Y pues bueno Quería decirles que ¿Te acuerdas cuando le hicimos La primera modificación Que nada más le quitamos Un silenciador? Sí Pues bueno Ahorita ya tienen Toda la tuya directa Tiene downpipe Y esto El motor solo se le ha hecho eso Pero esas pequeñas modificaciones Han hecho la diferencia Le han aumentado Aproximadamente Quizás unos 15 caballitos Se le han mejorado Algunas cosas Entonces Se siente un poco Y ahorita a nivel de mar Se siente todavía mucho más Ok Pues ahora sí ¿Estás preparado? Nervioso ¿Estás nervioso? Sí ¿Estás preparado? Sí ¿Estás nervioso? Te veo bastante nervioso Oye no manches Corre un buen eh ¿Qué opinas? Está Corre muy fuerte ¿Sí? Sí ¿Qué sentiste cuando te empujó? Cuando salimos Sentí como cosquillas en los pies Por ejemplo Cuando en las montañas rusas bajas Eso sentí Oye Aron ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal se siente ir atrás? Porque yo nunca he ido atrás Cuando se hace eso Pues al principio Se siente así como Que de un empujón Y ya después se va Y ya te puedes enderezar bien Pero se siente un poco Sí se siente más fuerte Allí que ya es Y no apague el aire acondicionado Eso nos puede quitar Un poco de potencia Sí de hecho Ahorita sentí que Oh ¿Escucharon eso? ¿Cómo hizo el petardo? Ahorita que apague el aire acondicionado Es que dicen que sí afecta Así que pues ahorita Para que ya no lo voy a perder Para que no se me olvide Vamos a dar el retorno Y le damos a la segunda vez ¿Estás listo? Sí Ok Ya vamos a la segunda reacción Vamos a ver que tal sale ¿Estás preparado? Sí Ok 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 Me estoy mareando ¿Estás mareando? Un poco ¿Qué sientes? ¿Cómo lo sientes? Es que cuando Cuando arrancas Siento las cosquillitas en el pie Y eso me hace O sea me mareo ¿Ya te mareas? Sí ¿Ya es que me pare? Sí ¿Cómo te sientes Alexis? Pues me asusté primero En la primera vuelta Ok Me asusté En la segunda ya fue un poco más tranquilo Pero en la segunda fue donde me mareé ¿Ahorita tienes ganas de vomitar? Sí O sea sentí ganas de vomitar ¿Ahorita te sientes mal? Sí Sí me asiento un poco mal ¿Quieres que me pare para que Sí me asusté? ¿Me asusté un poco más? ¿Aire? Ajá Ok 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 familia Depende también Así que pues bueno Ahorita vamos a comer Por cierto En este vlog Hay una persona que no ha aparecido Vamos a buscarla ¿Qué haces? Ya te caché ¿Estás tomando? Amigos Acabo de cachar ¿Qué haces? Vean lo que está tomando Diana Laura No puedo creerlo eh Qué irresponsable Nada más me voy tantito Y te cacho tomando No puede ser ¿Qué ha pasado contigo amor? ¿Qué ha pasado? Es una experta Haciendo ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Vampiros Vampiros Vean nada más Unas tomas épicas De Diana Haciendo Vampiros Ok familia Pues bueno Ya llegó la hora De despedir este gran video Y a ver Alexis ¿Cuál ya es tu última Opinión sobre el carro? Sobre el rol Que fuimos a dar hoy ¿Qué opinas? Pues si está Muy Muy chido Me gustó Como hace Deja de pegármelo Me gustó Como Como arranca Pero yo siento Que le puedes Sacar más provecho Porque aún Le falta mucho O sea Más modificaciones Ajá Más modificaciones No este Estéticamente Sino que En el motor Para que sea más rápido Ok ok Así que familia Pues bueno Espero que les haya gustado El video con Con mi hermano Alex Dicen que nos parecemos Mucho ustedes Dicen si nos parecemos O no Así que familia Pues bueno Creo que ya no queda Nada más que decir Y por cierto A las personas ganadoras Para poder subirse Y reaccionar Al RCZ Pues ya se les mando Un mensaje Pero estoy pensando Si todavía Ponemos a otros ganadores ¿Tú qué dices? ¿Invitamos a más gente? Sí Así que pues bueno Si quieren ser ustedes Pues bueno Vayan a mi Instagram Estén pendientes Que ahora como les comenté Anteriormente En los videos pasados De este video Las tomas pasadas De este video Van a venir otros youtubers Ya confirmó uno Es sorpresa todavía Quien Y todavía el otro Todavía nos va a confirmar Todavía no voy a revelar Quienes son Para que estén pendientes Así que familia Los ganadores Pues ya van a poder conocerlos Pero todavía Podemos escoger Más ganadores Así que familia Creo que ya no queda Nada más que decir Solo que se suscriben Revienten el botoncito rojo Hermoso Para llegar a dos mil Suscriptores Activen la campanita Denle un buen like Revienten ese botoncito Pon el pulgar arriba Y comenten familia Ya saben que yo siempre los veo Y pues bueno Creo que hasta aquí Va a quedar el video de hoy Así que nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Ah